Esta semana se ha dictado la sentencia del juicio contra cinco agentes de policía de la Policía Municipal de Pamplona con presuntos malos tratos a un detenido, hechos ocurridos en septiembre de 2009 y que fueron denunciados públicamente por su racismo con la difusión de las imágenes de los mismos, grabadas por las cámaras de la propia comisaría, sentencia que por sus contenidos no vemos en la obligación de comentar. Su racismo quiere manifestar ante la opinión pública su más absoluta discrepancia con esta sentencia, no sólo porque absuelve a todos los policías implicados en los hechos, sino también y sobre todo por la argumentación utilizada para ello. Esta sentencia se basa prácticamente en la versión de los hechos dada por los agentes de la policía, sin que los contenidos de las imágenes de la grabación efectuada por las cámaras en comisaría parezcan tener peso en la misma. Para comprobarlo, basta comparar la descripción de que con los hechos hizo en su día la prensa, tras visionar el vídeo con el relato de la sentencia, donde la prensa vio a una persona esposada que no ofrecía resistencia, la asistencia relata que el detenido se revolvía para evitar su conducción, amenazaba y escupía. Donde la prensa vio bofetadas, golpes contra la pared, patadas, levantarle del suelo o agarrado del cuello, meterle el dedo en el ojo, la sentencia reconoce la existencia de una bofetada disculpable, aunque el detenido esté esposado porque este hecho, entre comillas, que es lo que pone la sentencia, no puede hacer que una persona por su carácter de policía no pueda reaccionar igual que lo haría otro ciudadano. Sorracismo valora esta sentencia dentro de un contexto de discriminaciones judiciales que ha sido reiteradamente denunciada, tanto por nuestra organización como por otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y cívicos. Citaremos el dossier sobre actuaciones de agentes de la policía en Navarra, elaborado por Sorracismo en el año 2010, o el informe anual de Amnistía Internacional del 2009, ambos muy coincidentes. Este último dice textualmente, las investigaciones de malos tratos siguen con frecuencia el mismo patrón, investigación interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y rápido archivo de toda denuncia judicial por falta de pruebas. Cuando se lleva a cabo a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria. Las víctimas denunciaron a menudo que los jueces de instrucción y los fiscales se basan en gran medida en declaraciones de la policía y no les dan el mismo crédito a ellas ni a los testigos. Con gran frecuencia, los agentes de policía presentan a su vez denuncias dirigidas a desacreditar el testimonio de las víctimas. Lo denunciado en ambos informes, como si se tratase de una crónica de una sentencia anunciada, son fiel relato de lo acontecido en este caso. El detenido denuncia haber recibido malos tratos por parte de agentes de la policía. El detenido es denunciado por atentado a la autoridad. El detenido es condenado por atentado. Los agentes de policía son absueltos de la acusación de malos tratos. La argumentación de esta absolución otorga a la versión aportada por los agentes de policía una veracidad excesiva, por encima de otros testimonios o de otras pruebas. La difusión por sorracismo de esta información, entre ellas las imágenes grabadas en la comisaría, fue utilizada para intentar desprestigiar la labor de nuestra organización. En la larga trayectoria de este caso, entendemos que la difusión de esta información ha desprestigiado, pero no precisamente a su racismo. Ha desprestigiado a los mandos de la policía municipal, ya que teniendo conocimiento y estando en posición de unas imágenes que podían contener pruebas de la comisión de un posible delito, las ocultaron, no poniéndolas inmediatamente a disposición del juez, como era su obligación legal. Ha desprestigiado a la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona por el mismo hecho, ya que también reconoció tener conocimiento de las imágenes desde que se produjeron los hechos, y tampoco cumplió con su obligación legal. Entendemos también, como hemos dicho anteriormente, que sentencias como estas pueden desprestigiar la credibilidad en la justicia, pueden acrecentar ese sentimiento tan repetido únicamente de que la justicia no es igual para todas las personas.